Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine, y hoy día estoy acá para hablar sobre Batman vs Superman, el origen de la justicia, la más reciente película de Zack Snyder, y bueno, definitivamente no la odié como un montón de gente está ahí en las redes sociales, un montón de críticos la han odiado también, tampoco la amé como algunos fanáticos. Yo diría que mi opinión está más o menos en el medio, la película tiene un montón de escenas que son muy buenas, que rescato definitivamente, pero en general bastante fallidas, el guión es un poquito, como que trata de hacer muchas cosas. Bueno, primero que nada, para decirles que la película obviamente está protagonizada por Batman, interpretado acá por Ben Affleck o Batfleck, y por Superman, quien es interpretado por Henry Cavill, al igual que en El Hombre de Acero, y en este caso tenemos a un Batman que es mucho mayor, es un Batman que ha estado peleando en Ciudad Gótica por 20 años, que está cansado, que de hecho ha sufrido pérdidas. Ah, antes que nada, spoilers, definitivamente hay spoilers en este video, la película ya ha estado por un buen rato en los cines, y hay un montón de discusiones sobre la película en internet, así que yo creo que me puede dar el lujo hablar sobre spoilers. Como decía, tenemos un Batman más cansado, de hecho es un Batman que se da a entender en una escena en específico, que ya como que en algún momento había trabajado con un Robin, que fue probablemente asesinado por el Joker, de hecho también hay una línea de diálogo en donde menciona sutilmente al Joker, que me imagino es el mismo Joker que interpreta Jared Leto en Escuadrón Suicida, y tenemos un Superman que después de los eventos de Hombre de Acero, la película en 2013, como que es considerado por muchos como un héroe, como una suerte de dios salvador, una figura casi mesiánica, de hecho la película no es nada sutil hacer sus compareciones con Jesús, pero bueno, hasta lo menciona en diálogo, pero también es considerado por otros, incluyendo a Batman obviamente, como una suerte de arma potencial o de alguien que en cualquier momento podría destruir el mundo y que en realidad es más un peligro que un héroe. Entonces es ahí más o menos donde se desarrolla el conflicto entre Batman y Superman. Ahora, como para iniciar el conflicto entre estas dos personas está muy bien, el problema que yo sentí en la película es que tenemos un montón de escenas en donde vemos a Batman diciendo, o a Bruce Wayne, diciendo como que sí, Superman está mal, Superman está mal, Superman está mal, y para hacer una película de Batman vs Superman, según título, como que no hay mucho conflicto directo entre ellos, o sea, literalmente tenemos una batalla entre ellos que está muy bien lograda, es muy emocionante, es bastante violenta de hecho, pero termina esa batalla y suceden una serie de cosas y al final Batman y Superman se amistan y se van contra el extrutor. Entonces entiendo que haya como que este conflicto por separado, ¿me entienden?, como que no físico, pero conflicto físico entre ellos como que no dura mucho y eso teniendo en cuenta que es una película que se llama Batman vs Superman o en inglés Batman vs Superman, que es un poquito decepcionante. Yo creo que quizás el error principal en la película es que está tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, primero que nada es una secuela del Hombre Acero, entonces vemos todas las consecuencias de todo lo que sucedió en la película anterior, de hecho una de las mejores escenas de la película es una de las primeras, que vemos cómo es que Bruce Wayne vivió a nivel de calle toda la batalla climática entre Superman y General Soden, Hombre Acero, escenas espectaculares, de hecho estoy seguro que a los estadounidenses les trajo un montón de recuerdos del 911 y todo eso, es bastante fuerte, pero es tratada precisamente como algo fuerte, como algo desastroso, como casi un cataclismo, eso es bien paja, pero bueno tenemos eso, también tenemos el hecho de que están tratando de implementar un nuevo Batman que no tiene nada que ver con el que ya conocemos de Kristen Bale, esas son dos cosas, obviamente está también el conflicto entre Batman y Superman que es parte de eso y también está el hecho que están tratando de como que crear este nuevo universo de DC, entonces ahí tenemos un montón de como que pequeños, pequeñas como que pistas que nos llevan a la existencia de estos superhéroes, de hecho vemos en pantalla una vez a Aquaman, vemos a Flash y obviamente está Mujer Maravilla interpretada por Gal Gadot que es la única superhéroina aparte de Batman y Superman en aparecer y ser parte de la trama, entonces sí, creo que hubiera preferido que la película fuera simplemente una secuela de Hombre de Cero o que fuera una película de Batman vs Superman, pero el hecho de que trate de hacer todas estas tres cosas como que le quita un poco de foco a la historia y se siente un poquito denso, como que no logra desarrollar bien ninguna de estas tramas porque estás tratando de hacerlas al mismo tiempo. En términos de actuación me gustó mucho Ben Affleck, yo ya sabía que no iba a excepcionar a pesar de que un montón de gente estaba escéptica, de hecho viendo los trailers me gustaba, pero estuvo muy bien tanto como Batman como como Bruce Wayne, su Bruce Wayne es un hombre que definitivamente vive un montón de experiencias y su versión de Batman es muchísimo más violenta y sanguinaria que las anteriores, o sea, de hecho mata gente, les pone sellos a los criminales con el símbolo del murciélago para que sepan quién se encargó de ellos, pero funciona, o sea, dentro del contexto de la película funciona muy bien, de ahí Henry Cavill es muy bueno como Superman, igual que en Hombre de Cero, a mí siempre me gustó, me parece que es, de hecho es el mejor actor que ha interpretado al personaje hasta el momento, pero de hecho la que me sorprendió más en la película fue Gal Gadot, su Mujer Maravilla fue muy buena a pesar de que no aparece tanto como quisiéramos, de hecho participa más durante la última batalla, pero sí, todo bien, o sea, físicamente, a nivel actoral, tiene muy buena presencia, o sea, realmente te la crees como una diosa guerrera cuando pelea, y me encantó el tema musical que leyeron con la guitarra eléctrica, o sea, la primera vez que la Mujer Maravilla aparece en la batea final con su traje de guerrera y la espada simplemente se merizan los pelos, fue alucinante. Me sorprendió JC Eisenberg como Lex Luthor, es diferente, no estoy todavía muy seguro si me convenció, pero de que es diferente es diferente, es como Mark Zuckerberg en drogas, lo cual supongo que tiene sentido hasta cierto punto. Visualmente la película está muy bien, los efectos especiales son alucinantes, era de esperarse, Zack Snyder. Lo único que sí tuvo un problema fue Doomsday, o sea, y sí siento que es un villano muy poco desarrollado, es un monstruo genérico que como muchos han dicho se parece un montón al troll de las cavernas del Señor Los Anillos, o sea, es simplemente una abominación digital que la pusieron a la película para que tengamos un contexto en el que la Mujer Maravilla y Superman puedan pelear juntos y bajárselo, o sea, es súper genérico. Y el efecto digital para crear Doomsday desde el todo comiencen, honestamente. Y es raro, pues porque la película sí ahonda bastante en temas morales, en toda esta cuestión de si deberíamos dejar que un dios nos goberne y esté sobre nosotros, si deberíamos darle poder, y todo este conflicto que tiene Batman en relación a eso, a pesar de que es un Batman súper violento que tortura gente, pero a la vez considera que Superman es peor que él, y todo está bien interesante. Entonces para que al final la película simplemente como que acabe en una pelea de videojuego con monstruos gigantes es un poquito decepcionante. Pero lo que sí me fastidió fue que sí sentí que muchas de las escenas en las que estaban tratando de establecer la justicia se sentían como escenas grabadas aparte cuando ya habían terminado el ruaje de la película. Todas las escenas en donde están la Mujer Maravilla como que sola en su casa o como que tratando de irse en un avión. No sé, como que se sienten muy aparte de la película y como que me sacaron. Y aparte en general todas las pistas que dan de los otros superhéroes ya son demasiado poco sutiles y realmente parece que pertenecieran a otra película. Entonces, como dije al principio, me hubiera gustado que la película de repente estuviera enfocada en una sola trama, en un solo grupo de personajes, en vez de tratar de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Porque ahí te das cuenta que realmente lo que hizo Marvel fue excelente, tratar de hacer películas individuales para que culminen en una película grupal. Y lo que está haciendo DC es tratar de traernos la película grupal por adelantado y eso no funciona del todo. Y bueno, eso es Batman vs. Superman, el origen de la justicia. Es de buena tirando para mediocre. Yo le pondría dos estrellas y media sobre cuatro, no me encantó. No me aburrió tampoco. Hay escenas de acción muy buenas, las actuaciones son buenas en general. No me pareció terrible efectivamente, pero sí salí... no me emocionó. No es como otras películas superhéroes que me tenían super atento todo el tiempo y que me dejaban con la boca abierta y me dejaron feliz al terminar la película. En este caso fue como que hay cosas que aprecio, hay cosas que me gustaron, pero hay cosas que no me gustaron tanto, ¿no? Entonces sí, no es una abominación como mucha gente ha dicho. Tampoco es una obra maestra, como otros han dicho. Mi posición es bastante más neutral. Tiene bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ojalá hayan disfrutado de esta reseña y, nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver este video. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!